El alardecer que hermoso Con frío y chocolate Unos churros O unos Palitroquis Que son bizcochos No? Si Palitroquis Siempre se les digo bizcochos Las miradas Por un piso El agua D customizando La fundанию Vengan a Jalladía, múdense para acá, vengan todos de Cuba para esta ciudad, y para Miami, los lugares mejores de Estados Unidos que América, y en parte los más tranquilos, porque para allá arriba yo tengo que ir a Nueva York, están matando gente, asaltando, a aquello que la delincuencia es la que... ... 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 ¿Esta ya la sesenta y dos o la nueve? Sí. A este, a ver.